El derecho a decidir hay que reconocer que es uno de los mayores éxitos de marketing político que yo conozco en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos entienden claramente qué quiere decir. Tienen un problema, que entienden algo que no tiene nada que ver con la realidad, pero lo entienden clarísimamente y además es algo que gusta. ¿A quién no le va a gustar tener derecho a decidir? Bien, es muy difícil luchar contra eso salvo con la fuerza de los argumentos. Lo que pasa es que los argumentos exigen mucho más tiempo y mucho más esfuerzo que acuñar una frase, o bueno, acuñarla igual costó mucho, pero que repetir una frase tan sabiamente acuñada como derecho a decidir. Hay una anécdota muy, dicho así, al paso. Recientemente vino a Barcelona y también estuvo en Bilbao un colega quebequés, politólogo, muy prosoberanista, Alain Gañón, y le hicieron una pequeña entrevista, yo tengo buena relación con él, le hicieron una pequeña entrevista en la edición de Cataluña del País. En la edición de Cataluña del País el titular era algo sobre el derecho a decidir. No me acuerdo exactamente, pero derecho a decidir expresamente puesto entre comillas. Y a mí me sorprendió. Alain Gañón, por muy soberanista que sea hablando de derecho a decidir, en el texto, en el cuerpo de la entrevista, en ningún sitio ponía en su boca derecho a decidir. Y, sin embargo, el periodista lo había puesto en el título entrecomillado, es decir, como cita literal. Claro, la batalla está perdida. Cuando pasa eso con un periodista es que, y frente a eso, solo hay la posibilidad de argumentar. Es decir, bueno, primera cuestión, en ninguna democracia del mundo existe el derecho a decidir como aquí se plantea. Claro, podemos llegar a una conclusión. Un año, mis alumnos, un año que di clases en periodismo, hace muchos, pero en los últimos años no daba, y un año tuve que dar, porque una compañera había dado a luz. Tuve que dar un año en periodismo. Y los que se estaban preparando para periodistas, estaban estudiando para periodistas, un día, claro, derecho constitucional como asignatura, pues no entra de entrada, no es una buena carta de presentación, especialmente en el grupo de euskera, que era donde era, donde yo estaba dando clases. Y un día dijeron, bueno, pero la Constitución española no es democrática. Bueno, ¿queréis que debatamos sobre la Constitución? ¿Y sobre si es democrática o no es democrática? Vale, vale, pues bueno, el próximo jueves debatimos sobre la Constitución española y si es democrática o no es democrática. Empezaron afirmando que la Constitución española no era democrática. ¿Por qué no es democrática? Porque no reconoce el derecho a autodeterminación. Fuimos haciendo un recorrido por todas las constituciones democráticas y en ninguna existía el derecho a autodeterminación. Y entonces llegamos a la conclusión de que en el mundo no había ninguna Constitución democrática. Y dije, bueno, eso ya me tranquiliza. La Constitución española no es democrática, pero en el mundo no hay ninguna Constitución democrática. Bueno, no es un muy buen inicio, pero tampoco es muy malo. Bueno, corremos ese riesgo, pero eso hace falta entrar en la argumentación. Ninguna Constitución democrática del mundo reconoce el derecho a decidir tal y como se expresa. Expresión clarísima, clarísima. El dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 sobre la secesión de Quebec. Donde claramente, porque hay que reconocer, ¿por qué citamos tanto ese dictamen del Tribunal Supremo de Canadá? Porque es el que rompe el paradigma tradicional de los sistemas federales que está representado nada menos que por la guerra civil norteamericana. Cuando Lincoln dice, los estados del sur no tienen derecho a separarse. Y ellos dicen, bueno, pero ese es un derecho implícito en la Constitución porque nosotros nos incorporamos a la Unión voluntariamente. Por tanto, si nos incorporamos voluntariamente, aunque la Constitución no diga nada, podremos salirnos voluntariamente. Y Lincoln dice, no, una cuestión de tanta importancia no puede estar implícita en la Constitución. Una cuestión de tanta importancia o está expresamente prevista en la Constitución o no es posible. Y el Tribunal Supremo de Canadá mantiene la misma posición. Dice, la Constitución de Canadá no admite el derecho de secesión de Quebec solo reformando expresamente la Constitución. Solo reformando la Constitución para que expresamente incorpore el derecho de Quebec a secesionarse. Solo entonces será constitucionalmente posible. Aunque la Constitución de Canadá no diga nada sobre el asunto. Por tanto, y el derecho internacional tampoco reconoce el derecho a la autodeterminación salvo las situaciones coloniales o lo que se llama la Remedial Secesion. Es decir, caso Kósovo. Kósovo es el caso más claro de Remedial Secesion de los últimos, casi desde después de la Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, ¿qué calvario le está costando a Kósovo ser reconocido por otros estados a pesar de que tiene el apoyo de Naciones Unidas? Un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia diciendo que su declaración de independencia no es contraria al derecho internacional. Una conciencia absoluta de que los serbios Milosevic hicieron barbaridades y por tanto la única opción con un enviado especial de Naciones Unidas, el antiguo presidente de Finlandia, que llega al final a la conclusión de decir, y propone a las Naciones Unidas, la única solución para Kósovo es la independencia, no hay otra solución. Y así todo, un caso tan claro, y Kósovo no está en la escena internacional. Quiere decir que el derecho internacional, por tanto, frente al derecho a decidir, ¿qué se puede decir? Ni el derecho constitucional ni el derecho internacional. Pero no nos engañemos a nosotros mismos. Eso no quiere decir que una comunidad determinada en un sistema federal democrático no pueda manifestar su voluntad de secesionarse o no. Y lo que aporta frente al paradigma de la guerra civil norteamericana, el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá, es, frente a la guerra civil, bueno, si la mayoría de la sociedad de un territorio, de forma clara, y dice un inciso que se suele eliminar, especialmente por los defensores del soberanismo, que dice, como una expresión cualitativa o como una evaluación cualitativa, una mayoría clara como evaluación cualitativa, dice que quiere ser independiente, eso obliga a negociar políticamente. Y obliga a negociar y, sobre todo, obliga a debatir democráticamente. Creo que es el gran riesgo que se corre en España al afrontar la cuestión de Cataluña. No sé si me estoy desviando del tema, pero creo que es importante. Por supuesto que las democracias constitucionales tienen como fundamento primero el principio de legalidad. Y solo dentro del principio de legalidad puede expresarse la democracia. Pero las democracias no se limitan al principio de legalidad, sino que, y eso también lo dice el Tribunal Supremo de Canadá, las democracias deben afrontar el debate democrático que soporte la legitimidad democrática de la legalidad. Y eso es lo que creo que en la forma de afrontar el asunto de Cataluña se está olvidando en el sistema político español en general, pero especialmente el gobierno y la mayoría de gobierno. Que la legalidad no puede ser la única trinchera y una trinchera insuperable. La legalidad solo será sana democráticamente si está sobre la base de la argumentación y del debate democrático, si está soportada sobre una evidente base de legitimidad democrática. Y ese es un problema. Y no nos podemos hacer trampas a nosotros mismos, porque acabaremos mal.